¿Para mí o para él? Ah, ok. Los chicos han logrado, los jóvenes, los protagonistas de este deporte, han logrado una victoria importantísima en un lugar donde se le hace difícil a cualquier rival ganar en esa cancha. Eso nos permite tener una ventaja numérica, no nos permite clasificar. Ellos saben que tienen que venir a jugar el día de mañana y plantarse y jugar de la misma manera que lo hicieron. La ventaja deportiva quizás dentro del campo de juego no hay, considero de esa manera. Ellos tienen que salir de la misma manera y poder lograr una clasificación que aún no hemos logrado esa clasificación. Nosotros vamos a salir a jugar de la misma manera que desde el momento que yo estoy acá, seguir intentando buscar esa victoria siempre. Profesor, qué gusto saludarle, Germán Diego Armando Medina de TUDN. ¿Cuál es el mensaje para que no se malinterprete tal vez lo que nos acaba de decir? El sentir que realmente tendría que pasar una catástrofe para quedar fuera. El tema numérico, la gran victoria que consiguieron. ¿Cómo es el mensaje a los futbolistas en ese sentido? Entendiendo también que se corren riesgos como lo que pasó con Rodrigo, que se lesionó y que vienen cosas tal vez más importantes ya al mata-mata después de este encuentro. Y una segunda pregunta, profe, si está muy lejos la posibilidad de que pudiéramos ver el debut o al menos en la banca de Sergio Canales el día de mañana. Sí, buenas tardes, Diego. El mensaje es el mismo. No va a cambiar el mensaje que uno trata de decirle día a día a ellos. Ellos saben y lo tienen presente en el día a día que la competición, tanto individual como grupal, la tienen. Entonces, al entrar al campo de juego, ellos saben que tienen que rendir en el momento que yo decida que ellos tengan que jugar. A cabo eso quiere decir que ellos van a salir a ganar. Siempre se los digo y se los manifiesto a cada entrenamiento. Si quieren realmente seguir jugando, ellos van a tener que interpretar que es una final partido tras partido. No importa el resultado o la necesidad o no la necesidad con respecto al momento de jugar. Sergio ya está entrenando, está con nosotros, todavía no está habilitado. No vamos a poder contar con él el día de mañana. Seguramente durante la semana que viene, si es que logramos pasar la siguiente ronda, quizás tengamos la posibilidad de verlo y poder disfrutarlo, ¿no? Pero igualmente Sergio sabe que si tiene que jugar va a tener que ganarse un puesto como los demás compañeros. De nada. Hola, ¿qué tal? Profe Verde, buenas tardes. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. En ese mismo ángulo de Sergio Canales, ¿qué pudo charlar con él ayer en su primer entrenamiento? ¿Cómo lo vio en sus movimientos a pesar de no haber tenido una pretemporada? Y para Germán, el tener de compañero a Sergio Canales, ¿cómo siente el grupo? ¿Cómo lo arropa también tus compañeros ahora de cara a este semestre futbolístico? Pablo. ¿Sí? ¿Cómo anda, Feli? La verdad que estamos muy contentos por la llegada, lo disfrutamos mucho que ya arrancó con nosotros, la verdad que estamos muy comprometidos, lo recibimos siempre de la mejor manera y nada, estamos esperando con ansia para ya verlo jugar, sabemos lo que él puede dar, así que nada, estamos muy contentos con él, así que esperemos que se habilite lo más rápido posible para ya poder jugar con él. Sergio, buenas tardes, Sergio lo ha hecho bien, ha entrenado a la par de sus compañeros, él está muy contento, muy feliz, como dijo Germán, recién esperando la posibilidad de poder llevar al campo de juego todo lo que su experiencia y su conocimiento con ellos, esa es la verdad, cada vez que llega un refuerzo quiere estar dentro de un campo de juego y disfrutar. A veces los tiempos no son lo adecuado como se dio en las negociaciones, pero sí lo importante que Sergio está feliz, está contento y poder llevarlo al juego. Por acá, por favor. Buenas, Diego Palomino, de Latinos Exitosos Sports. Una pregunta para ambos, ¿cómo están viendo el desarrollo de esta League Cups en esta primera fase a nivel general, considerando que a los equipos mexicanos no les está yendo muy bien hasta el momento? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sinceramente, yo en particular me fijo en Monterrey, no es que es algo que hago hincapié con respecto a cómo le van a los demás. Obviamente sí hay una estadística con respecto a situaciones de los juegos, pero enfoco en lo que me corresponde a mí. Es algo nuevo que todos estamos viviendo y experimentando algo que es la primera vez. Los equipos tendrán la posibilidad de sacar su propio análisis con respecto a esta competencia. Nosotros nos preparamos, para este tipo de competencias. Ellos saben que era algo que no se podía cambiar. Lo toman de la misma manera como si estuviéramos en la Liga Mexicana. Y cada competencia es algo que ellos disfrutan cuando nos toca competir. Sí, sí, tal cual como dices, la verdad que estamos comprometidos en lo que es Monterrey hoy en día y tratamos de enfocarnos en los partidos más que lo que es la Liga. O sea, tratamos también de disfrutar cada momento y tratar de, como te digo, disfrutar cuando se juega con un equipo por ahí de la MLS y enfocarnos en lo que se viene ahora que es el domingo, más que la Liga. Bueno, por acá teníamos otra pregunta, creo que para Germán. También he ido. Tienes una reservación de jugar en campo sintético y si hay esa reservación, ¿cómo pueden prepararte hoy para hacer esos juegos en esa cancha? Bueno, obviamente la sintética siempre es preocupante, por decirlo de una manera. No estamos acostumbrados por ahí a jugar tan seguido en sintéticas. Pero bueno, es un partido, creo que ya una vez que entras en la cancha ya no te importa si es sintético o no. Así que trataremos de no pensar en eso y pensar en lo que tenemos que hacer y tratar de no pensar en lo que es la sintética porque si no yo creo que te va a llevar por otro camino. Así que espero que entremos en la cancha, disfrutemos y demos lo mejor más allá de que sea la sintética. No sé si antes de pasar acá tienen alguna pregunta ustedes dos, Diego o Felipe, no sé. Perdón un momento, les paso mi micrófono. Solo para Germán, la motivación Germán de estar marcando en estos últimos partidos goles, tal vez algo que la temporada pasada no fue tan constante en ti el tema de marcar goles y si justamente la llegada de Sergio, que es el que estará probablemente atrás del centro delantero, a ustedes les vaya a beneficiar muchísimo en ese sentido. Sí, la verdad que creo que hice el gol con Massatran, sentí un alivio grande porque venía arrastrando varios partidos que no venía convirtiendo. Fue un alivio lindo y bueno, creo que el otro día también me noté libre y cuando llegaron los goles creo que sigue agarrándome esa confianza para seguir y ir por más. Y bueno, ahora con la llegada de él creo que trataremos de conocerlo de la mejor manera para que tanto yo como mis compañeros en delantero trataremos de convertir en las veces que nos toque. Felipe, ¿alguna? Germán, precisamente nuevamente el tema de Rodrigo Aguirre, sabemos que de la gran amistad que tienen tanto dentro como fuera de la cancha y el cómo parece que le ha llegado en mal momento esta lesión y que prácticamente lo van a tener al menos en estos dos partidos que vienen segurados para que no esté Rodrigo Aguirre, ¿qué mensaje le darías a Ivo o a uno de tus compañeros? No, obvio, él sabe el cariño que le tengo yo, que le tiene todo el grupo, todo lo que estamos alrededor del día a día, sabe el cariño que le tenemos, nada más que apoyarlo y mantenerlo siempre en positivo que va a volver lo más rápido posible y yo creo que hoy llegó la familia, así que creo que por ese lado también está más tranquilo con un apoyo más seguro, así que nada, como él sabe que el apoyo de todos lo va a tener siempre. Vamos con Jaime Mar, por favor, aquí online. Gracias, muy buenas tardes, Jaime Mar para Cancha del Norte. Mi pregunta es para Fernando, para Fernando Ortiz. Tano, buenas tardes. Preguntarte el tema ya con canales, pero mencionas que no lo podrían tener registrado para entonces. ¿Hay alguna posibilidad de que en estas horas que quedan pueda caer el registro? Y si me permites una segunda, el tema de Rodrigo Aguirre que ya se confirma la baja, ¿tienes claro quién será el que sustituye al Charrúa? ¿Será Funes Mori? ¿Por ahí podemos ver el regreso de Rogelio a la titularidad? Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Con respecto a Sergio y su posibilidad de estar dentro de la nórmina del East Cup, no creo que sea en las próximas horas, creo que la semana que viene se puede resolver ese tema. Todavía no he tomado una decisión quién va a reemplazar a Rodrigo en el once titular, o ahora vamos a entrenar. Quiero charlar un rato con ellos, cómo se sienten. Creo que lo decidiré esta tarde o mañana a la mañana quién van a jugar. Vamos con una pregunta con Leopoldo Mata, por favor. Profesor, dentro de lo que es su idea o filosofía futbolística, ¿qué función deben de cumplir los extremos y qué características deben de tener? Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si hablaría de posiciones puntuales a las que vos me estás preguntando. Yo hago siempre un análisis general o doy un análisis de lo que pienso con respecto a los jugadores. Los extremos, tanto los interiores como los defensores y delanteros, tienen que tener una misma idea. La idea se la plasmo a diario cuando entrenamos, donde lo cual me gusta tener juego interno, y si no es juego interno, es juego por los laterales bien abierto. En general, creo que todo el equipo se siente a gusto, lo que yo pretendo como sistema de juego que me preguntas. Sergio Venegas, por favor. Gracias. Buenas tardes. Sergio Venegas para Deportesidad.com. Una pregunta para cada uno. Profesor, ¿qué tanto le incomoda, bueno, no le incomoda, ¿qué tanto le preocupa que ha sido uno de los equipos que más se le hace incomodado últimamente a los equipos mexicanos? Sobre todo porque, bueno, ya fue campeón de la CONCACAF Liga de Campeones y le tiende a jugar muy bien a los equipos con buen juego, con buenos delanteros como es el tuyo. Y para Germán, Germán, el ambiente que seguramente el día de mañana sea en el estadio es uno de los más ruidosos, tanto en la Unión Americana como en todos los deportes. ¿Qué tanto crees que puede influir entre la comunicación de ustedes? Y les deseo éxito en el torneo. Gracias. Hola, ¿cómo andas, Sergio? La verdad lo voy a vivir por primera vez lo que es el ambiente mañana, así que vamos a tratar de disfrutarlo y obviamente tratar de enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotros y tratar de dar lo máximo en el partido. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Todos los rivales que nosotros enfrentemos, sea del East Cup o donde nos toque enfrentar, van a tener el respeto nuestro. Eso siempre es algo que yo le inculco a los jugadores donde ellos tienen que tener la humildad de saber que cada equipo merece su respeto. Es un equipo que, al modo de analizarlo, de visitante juega de una manera y de local se hace sentir muchísimo más. Creo que Seattle que vimos contra Salt Lake City no es el Seattle que venimos viendo desde hace rato. Pero pasa un momento bastante bien y agradable en la liga y de local se hace muy fuerte. Esa es la realidad. Tendremos las precauciones necesarias y trataremos de lastimarlo donde nosotros creamos que ellos pueden tener esa vulnerabilidad donde podamos lastimar. Y vamos con la última pregunta. Ramón Cortés, por favor. Buenas tardes, profe Ortiz. Germán, buenas tardes. Ramón Cortés de Arizona Deportiva. Preguntarle, a pesar de la victoria en el partido pasado, ¿qué trabajará hoy para mejorar para el encuentro de mañana? Y para ti, Germán, yo sé que a lo dijiste ahorita, pero me gustaría ver qué piensan tus compañeros y tú de la llegada de Sergio Canales, un jugador experimentado, a reforzarlos junto con ustedes. Muchas gracias y éxito. ¿Cómo andas, Ramón? Nada, como le dije recién, la verdad que estamos muy contentos de tener un jugador tan experimentado como él. Vamos a aprender muchísimo de él, seguro. Tanto yo, que soy joven todavía, así que voy a aprender demasiado con él. Y nada, voy a tratar de... Me gusta que digas joven, muy bien. ¿Se siente joven, claro? Y nada, disfrutarlo muchísimo y... No me quemé. Y nada, yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo y ya con ganas de que ya pueda jugar. Perdón, Ramón, no me río de su pregunta, me río como dijo Joven, nada más. ¿Qué mejorar? Siempre hay que mejorar, corregir, mejorar, seguir insistiendo en lo que uno cree y que los chicos los pueden llevar a cabo. Eso es lo principal. No dejarse creer y pensar que las cosas están bien sobre un resultado. No, al contrario, cometería un error si no corrigiera o no insistiera en lo que pienso y considero para que un equipo se vea mejor de lo que fue la última jornada, diríamos. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos mañana en el juego. Muchas gracias. Nos vemos. Me voy con el joven, verterame. Vamos. Viva, viva.